Mi labor principal era dar a conocer el programa Empresario Digital y que el empresario pusiera en funcionamiento las redes digitales en beneficio de su negocio. Darles a conocer unas herramientas que tiene el ministerio por medio de las redes sociales como es el WhatsApp, el Facebook, para que ellos se apropien de esto y lo pongan en beneficio de su negocio para vender más y tener una relación comercial con el cliente. Darse a conocer con los proveedores, con los clientes, con todo lo que implica el comercio. Estamos en una era en donde todo se mueve a través del internet. Por lo menos acá en el almacén tenemos una página virtual y la mayoría de las ventas que se realizan a despacho se realizan a través de la página. Como consejo a las personas que tienen un negocio, esta herramienta, lo que sería el Instagram, el Facebook, redes sociales en general, es un impulso bastante grande, además que es gratuito. No necesita uno un capital para poder promocionar. Es un aliado bastante importante para el futuro de sus empresas. ¿Es un alineado? ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Varios clientes, cuando ellos me compran, me piden un teléfono para pedir más. Entonces ahí fue cuando empezamos con la tecnología. Por WhatsApp mandamos las fotos a los clientes y ellos van escogiendo cuáles artículos que ellos les gustan. Y ahí fue cuando empezamos a mandar mercancía al interior, a cualquier parte del país. En los casos especiales hay casos de éxito donde algunos comerciantes ya manejan un perfil en Facebook y ya tienen también WhatsApp, donde allí tienen sus proveedores, donde también generan pedidos a través de estos Siento que ha sido muy agradecido a las personas con nosotros, son muy amables, son muy atentos Le ha gustado mucho el programa empresario digital que trae el Ministerio para ellos Gracias por ver el video